Hola, soy Rafael Cabanillas, cofundador de la plataforma de crowdfunding Lanzanos.com. Desde Lanzanos ayudamos a financiar ideas de creadores, creadores de todo tipo, cine, teatro, ciencia, tecnología, buscan una financiación porque se les han cerrado las puertas de los métodos de financiación tradicionales, donde viene a Lanzanos y la comunidad de Lanzanos con sus pequeñas aportaciones hace que estos proyectos consigan financiación y se hagan realidad. Sí, pues proyectos de todo tipo, pues hemos financiado proyectos científicos, cultivos de bacterias, hemos financiado ediciones de novelas, hemos financiado partes de películas, documentales, cortos, series por internet, proyectos solidarios de fundaciones y ONGs, obras de teatro, no sé, el ámbito de Lanzanos es muy variado, va desde lo que te decía, desde una obra de teatro hasta financiación de un videojuego. Los proyectos aparecen en Lanzanos, tiene su primera fase, es la fase de crowdsourcing y selección de proyectos, en esta fase los usuarios de Lanzanos, la comunidad de Lanzanos, elige, comenta y valora los mejores proyectos, hace que estos proyectos mejoren y luego se valoran los mejores proyectos, salen de esta fase de selección y van a la fase de financiación. La fase de financiación, los proyectos piden una cantidad económica en un tiempo de duración y es todo o nada, si consiguen esta cantidad en este tiempo, el proyecto saldrá adelante, si no, no saldrá adelante. ¿Quiénes son los que ponen la financiación? Pues son los usuarios de internet, los usuarios de Lanzanos en particular, con sus aportaciones de 10, 15, 20, 100, 200 euros, hacen realidad estos proyectos. Estos usuarios reciben recompensas del proyecto por parte del creador del proyecto a cambio de sus aportaciones. Gracias por ver el video.